de nuestra persona con charlas Involvemos ahora a Cristo, vencedor del sepulcro y hagamos memoria de sus misterios salvadores con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte y supliquémosle por concha diciendo Acógela en tu reino Cristo, Hijo de Dios vivo Tú que aceptaste la muerte por nosotros Tú que resucitaste de entre los muertos Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos A esta hermana nuestra que recibió de ti la simiente de la inmortalidad A esta hermana nuestra de quien ahora nos despedimos A esta hermana nuestra con quien esperamos encontrarnos en la gloria del cielo Oremos A tus manos, Padre de bondad, encometamos a nuestra hermana Concha con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo Te damos gracias por todos los dones con que la enriqueciste a lo largo de su vida En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos Dios de misericordia Acoge las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra Que acaba de dejarnos y abre las puertas de tu mansión Y a sus familiares y amigos y a todos nosotros Los que hemos quedado en este mundo Concédenos saber consolarnos con palabras de fe Hasta que también nos llegue El momento de volver a reunirnos con ella junto a ti En el gozo de tu reino eterno Por Jesucristo nuestro Señor Invoquemos la maternal intercesión de la Virgen María Sobre nuestra querida Concha Que ruegue por ella en este momento de su muerte Digamos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia